Se supone que la seguridad del pasajero, del usuario, del transporte aéreo, de los pilotos, de las zapatas, es muy rígido. ¿Cómo ellos montaron el avión con dos granadas? Eso es precisamente... Tiene que haber alguna información sobre eso. Tiene que haber complicidad. Exactamente. Tiene que haber complicidad o descuido. Hay reportajes... ¿Descuido con granadas? Sí, sí. Hay reportajes de gente que ha montado armas de fuego en su equipaje. A sabienda y sin saber, pasan todos los procesos de aeropuertos que granadas. Sí, pero un arma, una pistola, es una pistola. Y tiene que ser identificado en cualquier rayo. Bueno, perdón. Rukin debe saber más que... Lo que pasa es que recuerden que el avión partió de Libia. Libia se encuentra ahora mismo prácticamente en un estado de ingobernabilidad. De sección. No hay gobierno en Libia luego del derrocamiento de Gaddafi. Y obviamente las medidas de seguridad que vemos en esos aeropuertos de esos países que están en este conflicto no son iguales a las que vemos aquí. Muy viciadas. Pero es muy acotada su pregunta porque uno no se lo espera. Uno está acostumbrado ya a la seguridad que tenemos de este lado. En Occidente, sí. No es lo mismo de aquel lado. No es lo mismo. Miren, finalmente en este bloque... Muy largo ese bloque. Finalmente en este bloque... Lo que pasa es que son noticias de último minuto. Y son como tres bloques juntos. Casi una casa. No, señores, miren, señores, estos temas... Estamos en Navidad, estamos en Navidad, pero estos temas están aconteciendo ahora. Ahora, en este momento. Asesinaron esta madrugada... Sí. Anri, 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 quien fuera el perpetrador del atentado en Berlín, en la que murieron 12 personas recientemente en un mercado de Navidad y en la que hay decenas de heridos. Es una nota alegre, Graeme. No, eso no es alegre. Y alegre, claro, lo mataron. Es un ajusticiamiento, pero no es alegre, porque indica que, sobre todo Estados Unidos, Rukin, tú que formas parte de ese cuerpo social y militar, sobre todo en Estados Unidos, cualquier país del centro de Occidente, cualquier ciudad de Europa está bajo alerta. Esa amenaza permanente de posibles atentados es latente en este momento. No hay quien mire. Es importante, es importante que hayan asesinado a este tipo, que hayan ajusticiado a este tipo. Lo asesinaron, lo capturaron en Italia, en un proceso de fuga. En Milán. En Milán, exactamente. Así que estas informaciones, aunque estamos en Navidad... Están en alerta ellos, Graeme, ellos que son el enemigo, que están asustados, están en alerta. No, 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 nosotros estamos dispuestos a matarlos. No, 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 Rukin, es una expresión militar tuya. No, perdón. Ahí se le ha salido al militar. No, 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 es que la verdad. No, perdón. Es una expresión militar de Rukin, pero los 12 que murieron estaban descuidados. Ya se hizo justicia. No, los 12 que murieron... Ya se hizo justicia. No, pero sigue alerta, de todos modos. A tiro limpio hacemos justicia. Todo el centro de Europa y Estados Unidos... ¿Esto está de acuerdo con Rukin? ¿Cualquier espacio? Totalmente de acuerdo con Rukin. No, de matar gente. A todos los terroristas en cualquier parte del mundo, fusilados, aquí mismo también. Yo estoy de acuerdo con eso. Cualquiera que haga un acto de terrorismo tiene que ser fusilado. Mira, la paz puede llegar inmediatamente. Ahora, en este segundo, lo único que ellos tienen que hacer es rendirse. Después de ahí lo que hay es tiro. Está hablando Rukin, que habla como militar. Ahora, yo le digo, como analista de la sociología, le digo que el mundo está alerta y no es cierto que está bajo control. Y ellos corriendo, están corriendo, están corriendo. No están corriendo nada. En Italia lo agarraron. No, ¿por qué no se vaya a pelear? Están atentando, qué diferente.